Música 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 Para allá me voy grabando Voy haciendo un documental que grabo yo Ya estas grabando, verdad? Si aqui llega un poquito agua ya van a ver, quedan empapados Perfecto, si? Como se llama José Luis? Ya hemos gastado un pelo de nojo Ya hemos gastado un pelo de nojo Ya hemos gastado un pelo de nojo Cuidada El ciclón Chiapas Son gas 5.30 Creo que mejor ya cierro la tapa de la camara Casi 4.30 5.30 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!